Esto, esto, esto es lisa Llego lisa, llego lisa A traerte mi ritmo caliente Llego lisa A tocar con pasión Llego lisa, llego lisa A traerte mi ritmo caliente Llego lisa A tocar con pasión Llego tocar las cumbias Quiero vivir cantando Al ritmo de mi cumbia La pasarás bailando Simplemente Así, 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 así Simplemente Así, 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 así Desde la capital de la cumbia Desde la capital de la cumbia Para la luna americana Llego lisa Llego lisa Saturnino García Esta es tu cumbia ¡Gonzalo! Llego lisa, llego lisa A traerte mi ritmo caliente Llego lisa Llego lisa A tocar con pasión Llego lisa Llego lisa Llego lisa A traerte mi ritmo caliente Llego lisa Llego lisa Llego lisa Llego lisa Llego lisa Llego lisa Quiero tocar con pasión Así, 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 así Así, 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 así Esto es mi zapato Creo que sí, familia Gracias por invitarnos Gracias por estar aquí En Titanio TV Somos Grupo Liza Directamente en la hermosa Ciudad de Puebla Gracias por vernos Continuamos Esto es Instagram ¡Viva! Soy el rey de la cumbia Traigo mi ritmo caliente Soy el rey del ritmo Traigo mi cumbia caliente Y les traigo mis canciones ¡Viva! 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 Saluditos para todas las personas Ritmo caliente ¡Viva! 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 Saluditos para todas las personas ¡Viva! Saluditos para todas las personas ¡Viva! Saluditos para todas las personas